En la pequeña soñaba con la gran ciudad Se cocinaba en las tiendas exclusivas Como en autos de lujo, apoderada en dinero Lo harán ser una exquisita modelo A los canarios se dan su malaventura La movilidad se hacía mucho para explotar O sea, en la noche soy que no he dado Aunque los cuantos me han dado Que dijeron que esta manera de ver Este trabajo te está matando y no rígate Pero lo mejor yo sé que existe De que sí me apicinar A que no se siente avisar En fin, acepto, no fue Y insistirle Voy a enseñar a la forma de hacer Que dijeron que no, de bonitos muestras Un momento de la noche, un momento en el amor El techo de señores, viva la pasión Se va haciendo una sola, un momento en el miedo Que no haga más señores, porque el canto se pide Un momento de la noche, un momento en el miedo Y termina la historia de que tragos hay fiesta Nos irá con una dama a ti y ve Porque son en su casa, y aunque se sobra la pata Que esa no logro, que esa no logro Y está dando adentro de nuestro cuento Un momento de la noche, un momento en el amor El techo de señores, viva la pasión Un momento de la noche, un momento en el amor Un momento de la noche, un momento en el amor Un momento de la noche, un momento en el amor Un momento de la noche, un momento en el amor Un momento de la noche, un momento en el amor Un momento de la noche, un momento en el amor Un momento en el amor Un momento de la noche, un momento en el amor Un momento en el amor Un momento de la noche, un momento en el amor Un momento de la noche, un momento en el amor 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 Un momento en el amor